Esta es la historia de un general y la de una nación que unidos enfrentaron al ejército más poderoso del mundo. Al vencer al ejército francés, Ignacio Zaragoza cambió la historia de México y de Norteamérica. Evitando así una invasión por nuestro territorio. Este 5 de mayo celebremos en grande 150 años de libertad. Acompáñanos en un evento espectacular que será visto en todo el mundo. Te invito a que vengas a Puebla y celebres el 150 aniversario de la batalla. Ven a vivir esta gran historia. Puebla 5 de mayo. Celebremos Puebla. Celebremos México. México se siente.